¿Durmen juntos o qué? No hombre, acabamos de pasar ahorita un choque por allá Y ahorita otro ¡Hasta hermano! Buenas tardes, familia de YouTube ¿Cómo estás? Espero que muy bien Hola ¿Durmen juntos o qué? Acá disfrutando del calorcito Feliz día del padre Atrasado porque ya para cuando vean El video ya va a ser Mega atrasado, no sé qué día lo vamos a subir Porque ya tengo, de hecho ya hemos estado grabando seguidos Aplaudenme ese hotel, aplaudenme Porque este Quiero que se me haga costumbre Y ahorita con lo del niño pues es un poco difícil Estoy más ocupada de lo Normal Pero les quiero estar grabando por lo menos dos videos diarios O diarios no No, diarios no Semanal es subirles Y este y así Pero bueno, nosotros vamos llegando a El festival de los tacos Vamos a abrirle aquí Nomás que está bien caliente Eso a ver cuánto A ver ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Salúdales Diles ¡Hola! ¡Ay, mamá! Y ahorita otro A ver cuánto duramos por acá Porque les digo que si está bien caliente Está ¡No, hombre! Maneja bien feo Este Está 95 Pero se siente como Esperamos que no No se sienta mucho el calor A ver cuánto duramos Y a ver qué De variedad hay por allá Ya se oye Ya se oye el tamborazo Pero sí, familia Espero que estén teniendo Una bonita tarde Noche Mañana Y ahorita les enseñamos Y si están en su caseta Echándose un heladito Compártanlo Sí Para el clima A ver qué encontramos ahorita Ahí están todos los puestos Piñas coladas Tacos Cervezas Y ahorita en la entrada Nos dieron un agua En cartón Este, gratis Ya para el calor Se nos quita un poco el calor Ya le hicimos casita a Gilani Para que le haga sombra Y ahorita vamos a ir hasta allá Hasta allá atrás llega Y a ver qué se nos antoja comer ¿Qué? Ya sé que tienen aquí ¿Qué tienen? Tienen huecos aquí ¿Sí? Ahorita chequeamos Yo vi pasar una quesatilla grandosa ¿Dónde? ¿No? ¿No? ¿Cuándo hay un citrato? ¿Sí? Sí Allá tienen trampolinas Para los niños allá atrás ¿Alguien conoce el tejuino? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Ah? ¿Para cuál? No, dice Jiren que allá hay trampolinas ¿Qué quieres? Sí, Soleto Vámonos Sí, metió los cuatro Metió los cuatro Sí, échale de Martín Con huevita Pero premia sus lentes Ya trae lentes ¿Sí? ¿Sí? Ok ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Están bien bonitos Están hechos como de Oh, este es de arroz Amholy 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 Está bien bonito Amholy Amholy Esto también es de arroz Voy a Te agradezco ahí ¿Sí? Para tener tanta creatividad Están bonitos Amholy Está mucho de arroz Amholy 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 ¡Sí! Ma Mami Yailani 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 ¿Te quieres meter ma? ¿Sí? ¡Va, baby! ¡Vean! ¿Sí? Imagínese para otra semana así, ¿eh? ¡Uno es tres! ¿Uno es para la otra? ¡Son dos metros y tres! ¡Son dos, pues! ¡No, son tres! ¡Son tres! Multiplica esto por cuatro mil horas ¡Buenos! Sí, buenos días, familia de YouTube ¿Cómo están? Espero que muy bien Por acá me encuentro yo de salida hacia Walmart Porque le quiero comprar un... Este, ya es un peluche, algo así Para Jaden, para su... Mañana la graduación Obviamente le vamos a comprar unos globos Pero también quiero comprarle algún peluche o algo Ya que, pues, el regalo grande se lo vamos a dar hasta el sábado Y sí, para allá me dirijo Ahorita Antes de que... Este... Para comprarlo y tenerlo listo Antes de que ya... Él salga de la escuela Esta es la Walmart Esta es la Walmart como... Segunda o tercera que ya fui Y apenas encontré estos No son los que quiero... Quiero... Ey, ey De punta fina Pero, pues, yo creo que esto va a servir Lo otro que les dije que quería comprar antes de recoger a Jaden Ya fui como a... Tres... Cuatro tiendas y nada Y ya me voy a dar por vencida, yo creo No saben la satisfacción que da el... Por fin ya tener todas mis... Mi lista en palomitas rojas No sé si lo cansa a ver O sea, de que ya tengo todo Y ahorita nada más para el último No sé si se escucha bien Porque tengo el aire a todo lo que da Porque está bien caliente Tengo todo al parecer Es lo que estoy verificando Que tenga todo Porque... Yo no quiero estar a las carreras O que me faltó esto Me faltó lo otro El mero día Y entonces no ¿Sabes qué me falta? Y ya si es que me falta algo Como ahorita ya salió algo que me faltó Mañana que es la graduación Y ya vamos a tener el resto de la... De la mañana después de la graduación Para poder ir a comprar lo que falte Eso ya no más me faltaría comprar Ahorita voy a pasar a una última tienda Por si es que de pura casualidad Tengan lo que estaba buscando Desde el principio Pero a ver Vamos a chequear Andando de allá para acá Comprando las últimas cosas Que me faltan Aguas Todo eso Quesos para las hamburgueses Todo lo que me faltaba Les digo que ya no era gran cosa Pero... Como ando buscando también lo otro El peluche O algo Este... Estoy tardando más tiempo Ya fui a tres tiendas De ninguna de las tiendas tenía No sé por qué Si apenas están pasando las graduaciones Todavía este fin de semana Había graduaciones de secundaria Hoy había graduación de primaria Mañana va a haber graduación eso Pero qué tal Ya lo de 4 de julio ya lo tienen No sé qué onda Pero pues ya qué Y ese lo pensábamos comprar Desde un mes antes Pero dije no Porque lo va a venir encontrando Lo va a ver Este... Y pues... Qué chiste, ¿no? Pero... Ahora ya no hay Ese todavía... Todavía ni eran Día de las madres Y ya estaban en las tiendas Pero dije no Después, después Y sí, ahora ya no hay Llegamos a Party City Y al parecer aquí Sí tienen más cosas de graduación So... ¿Qué es esto? Pues para jugar Oh, miren nomás Aquí tienen hasta de sobra, my friends Tienen de sobra Tienen de sobra Así que puedes escribirlo Así que puedes poner tu nombre en él Pero... Pero... Todavía falta para tu graduación ¿Cuál te gustó? Ah... Ah... Este... Ah... Este se lo voy a llevar a... A su amiga de mamá Porque su hijo... Se va a graduar mañana Ok... Y ya cuando sea la tuya Venimos por el tuyo ¿Sí? Sí... ¿Cuál te gustó? El... A ver, saca este ¿Te gustó? El... Uy, ni se sienta ¿El oso? ¿O el perro? El... ¿Cuál crees que le gusta al niño? Hmm... ¿Esta? ¿A ti te gustó este? Sí, yo creo que al niño le va a gustar ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Ok... Entonces vamos a llevarle esto al niño Y cuando sea tu graduación Venimos por el tuyo ¿Ok? ¿Cuál es el día? La tuya todavía falta Para la otra semana ¡Ay! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese mamá? ¿Quién es ese mamá? ¿Quién es ese mamá? ¿Quién es ese mamá? Oh... Es como las hice Como que las... Como las que hice yo Miren, aquí tienen hasta... Mucha más selección que la de allá Pero... Nada más... Me encargaron venir a buscar este ¿Verdad mami? Este es tu hermano No lo digas, ok? ¿No? No le digas, ok? Ok, ya vámonos a pagar Todo lo que tiene Mamá tiene otro, ¿no? Esto también Y bueno, familia, ahora sí ya han pasado Y bueno, familia, ahora sí ya han pasado Y bueno, familia, ahora sí ya han pasado ¿Qué te pasa a retirar? Oigan nomás, no me quiere dejar hablar Este, ¿qué hicimos después del último clip? Oh, pues... Creo que la última vez que los grabé Andábamos en... En la tienda Ya no me acuerdo que andábamos haciendo el chiste Que andábamos en la tienda Y llegamos, comimos, este... Ya bañé a los niños Ya listé la ropa de mañana Ya... Ya este... Tengo secando las copas Ya terminé las copas también Y ya estamos listos Ya estamos listos para descansar Ahora sí, desculpen mi greñerío Pero... Como no me puse nada en la mañana cuando me bañé Necesito siempre, casi por lo regular Ponerme... Mousse o spray Para que se me aplaquen estos pelos chiquitos que tengo Pero como no lo hice Porque quería dejar hoy descansar el cabello Ya que mañana sí me lo voy a... A llenar de químicos de mousse Este... Mañana sí me voy a poner mousse Me tengo que levantar temprano Y por eso bañé a los niños ahorita ya Para que mañana solamente me... Meta a bañar yo Y sí, los alicamos Así es que muchas gracias... Así es que muchas gracias familia Por... Por acompañarnos otro día más Y nos vemos hasta mañana Música Música